hola hola qué tal mis tejer artistas ya estamos aquí el día de hoy compartiremos con ustedes el paso a paso de este lindo gorrito para dama tipo turbante tejido en la técnica de dos agujas con tan sólo 100 gramos de lana de la marca crespita es una lana con textura ya la van a ver ustedes más adelante y un par de agujas de 7 milímetros un botoncito y lo vamos a armar en un 2 x 3 a continuación el paso a paso y no se pierda en un solo detalle bien chicas vamos a empezar a tejer esta vez nuestro gorro tipo turbante en la talla de adultos y este gorrito es para dama y lo vamos a tejer en esta lana tan bonita que ustedes ven aquí que es de la marca lancaster perlitas y se llama crespita con lurex porque trae este hilo no sé si lo logran ver como doradito así pues ese es un hilo como tipo metálico pero no es metálico sí entonces hay en varios colores yo quise usar este color crema porque me parece muy bonito miren ahí está pero ojo si ustedes no pueden conseguir esta lana o no les gusta este tipo de lana pueden hacerlo también en lana lisa lo importante es que sea una lana indicada para las agujas de 7 milímetros como ven aquí porque vamos a trabajar con agujas de 7 milímetros y como pueden ver ya he tejido yo todo prácticamente esta tira larga que se necesita para poder hacer el turbante es un gorro bastante fácil se ve complejo pero en realidad es muy fácil sí y he tejido todo en punto de santa clara he montado 2 4 6 8 10 12 y vamos a imaginar que ustedes con su lana han montado recién los puntos porque yo ya he tejido todo en realidad pero les voy a mostrar cómo hacerlo porque es muy sencillo es un paso muy sencillo montamos 2 4 6 8 10 12 puntos en nuestras agujas del número 7 y empezamos a tejer así de esta manera todas las carreras hasta que nuestro tejido tenga 90 centímetros si desde la primera carrera se teje así así van a tejer la primera carrera y todas las demás si en punto derecho claro que lo pueden hacer en otro punto si ustedes desean pueden hacerlo en punto arroz en punto arrocío en punto de pretina en fin ahora si ustedes quieren hacerla para una niña dependiendo pueden ponerles de 60 hasta 70 centímetros de largo y la misma cantidad de puntos si van a tejer así miren todas las carreras en punto derecho como les dije el mi tejido tiene 90 centímetros de largo casi un metro cuando ustedes ya tengan esos 90 centímetros de largo lo que van a hacer es rematar los puntos tejiendo de la siguiente manera primer punto derecho segundo punto también y el anterior pasa por encima siguiente punto derecho y el anterior por encima así vamos a rematar todos los 12 puntos que tenemos en nuestra en nuestras agujas ahora les voy a dar el ancho en centímetros de estos 12 puntos por si es que ustedes quieren tejer en otro número de agujas y con otro grosor de lana si eso es importante bien entonces vamos a rematar todos nuestros puntitos así hasta el final y otra cosa importante es que como esta lana es crespita nosotros vamos a coser con una lana de un color bastante parecido pero una lana lisa para que no nos dé dificultad en tejer este gorrito es súper fácil pues solamente es como tejer una bufandita una chalinita si vamos a cortar la hebra y vamos a pasar por aquí el último punto ahí está así debe verse si ahora les muestro aquí miren ahí está es como como si hubiéramos hecho una bufandita si con 12 puntos en punto de santa clara o punto bobo que es este punto que nos da como resultado cuando tejemos punto derecho cuánto tiene de ancho 13 centímetros nada más muy poquito súper sencillo y fácil el trabajo está en la parte del armado de este de este gorrito si vamos entonces a pasar al armado del gorrito bien como vamos a armar este gorrito vamos a tomar toda la pieza si la vamos a doblar si así y vamos a poner un marcador o en este caso como yo una aguja en la parte del medio allí solo para poder guiar luego lo vamos a abrir vamos a colocar aquí y vamos a llevar hacia arriba uno de los lados y luego el otro sí de manera que crucen así un poquito allí en la parte de arriba guiándonos de que el centro debe ser aquí donde está nuestra agujita o nuestro marcador que hemos puesto así para que ambas mitades estén a la misma distancia luego vamos a voltear esto vamos a traerlo así y vamos a acomodarlo si es necesario y vamos a traer una de estas partes miren hacia acá y la parte que está acá para el lado de nuestra mano derecha vamos a traer así porque vamos a coser de acá hasta acá y la otra parte que está hacia nuestra mano izquierda para el lado izquierdo perdón del gorrito que vamos a coser así si voy a volver a repetir una vez más doblamos nuestra nuestra pieza tejida ponemos en la mitad una marca luego que tenemos la marca traemos las partes de los costados hacia arriba pasando siempre por la marca así listo que esto cruce así una vez que estamos allí sin mover damos la vuelta acomodamos porque siempre debe de cruzar creo que aquí se vea tengo muy poco espacio en la cámara pero quiero que se vea este cruce si debe haber un espacio así y luego vamos a traer esta parte por ejemplo la parte que está en mi mano izquierda para cubrir esta parte de acá la parte de acá y la que está a mi mano derecha para cubrir la parte derecha y vamos a empezar tomando un hilo desde acá o una lana y vamos a coser toda esta parte si entonces ahora voy a ensartar en mi aguja no tengan temor sí que si se mueve ustedes lo pueden acomodar no hay problema con eso y vamos a coser toda esta parte de acá bien yo voy a usar un poquito de lana que me sobró que es lana lisa como les decía da menos dificultad a la hora de hacer la costura y pues es bastante parecida a la lana crespita que he usado así que ustedes buscan una lana bastante parecida y con ella pueden coser sí entonces vamos a cortar aquí un tamaño prudente como para hacer la costura nos vamos a ubicar aquí en la esquinita del tejido si quiero aclarar voy a acercar un poquito más para que puedan ver bien allí entonces aquí en la esquinita de este costado del tejido voy a picarle así con la aguja para pasar la hebra y voy a dejar un poquito larguito para luego esconder y asegurar y voy a ir aquí esta parte de acá debe estar justo aquí y lo otro debe de llegar hasta acá sí entonces voy a tomar ahí y voy a pasar por aquí y estoy cosiendo ojo por el lado del derecho sí porque cosas por el revés sería un poco dificultoso entonces tomo también hebra de aquí y luego de aquí y así voy cosiendo sin que la costura esté tirante ni tampoco suelta así hasta llegar a la altura donde tengo mi marca bien voy a coser así entonces hasta llegar aquí bien miren ya estoy aquí donde tengo la marquita y voy a ir aquí al último espacio aquí voy a asegurar con una puntada nada más porque voy a continuar cosiendo la otra mitad entonces ahí ya seguro miren así se ve la costura sí y voy a ir a este espacio entonces voy a quitar ya mi marquita porque ya sé dónde es tomo hebra aquí y voy a empezar a coser de la misma forma como he cosido luego todas las hebritas que van quedando las vamos a ir ocultando no se preocupen por eso y vamos cosiendo tomando un lado de arriba y un lado de abajo un lado de arriba y un lado de abajo así hasta que lleguemos aquí tengo poco espacio como les digo pero hasta llegar aquí aseguramos y terminamos la costura así entonces yo voy a continuar cosiendo así vamos a continuar cosiendo bien chicas miren ya estoy terminando de coser aquí en esta esquina voy a asegurar aquí y algo importante es que una vez que llegamos a la esquina vamos a dar vuelta así y vamos a coser unos 3 o 4 centímetros aquí tengo la cinta métrica miren desde la esquina hacia adelante si hacia la parte delantera del gorro vamos a medir de aquí 4 centímetros así aquí está el nudo de la de la lana que estoy cosiendo y voy a coser hasta acá entonces voy a continuar tomando una hebra de aquí y una de aquí una de aquí y una de aquí así y aquí voy a rematar la costura por segunda vez remato y voy a introducir la aguja hacia adentro por el revés del gorrito y voy a pasar por aquí y voy a perder la hebra dentro del tejido listo ahora si corto y voy a hacer lo mismo del otro lado miren vamos a poner esto derechito así acomodamos aquí donde empezamos recuerdan que dejamos la hebra aquí también vamos a doblar así lo que pasa es que quiero ponerles la imagen completa para que puedan ver el lado que estoy cosiendo si acabo de coser aquí y ahora voy a tomar aquí donde empecé la costura pero dejé la hebra para luego asegurarla entonces aquí en esta parte también voy a tomar así 4 centímetros voy a medir y voy a coser así entonces desde aquí de la esquina donde estoy 4 centímetros hasta aquí entonces puedo poner un marcador citó algo para guiarme y no pasarme y voy a utilizar esta misma hebra entonces tomo un puntito de aquí y uno y así voy a continuar hasta llegar aquí donde tengo el marcador retiro mi marcador y aquí voy a asegurar la hebra ya me quedó muy poquita lana pero de todos modos voy a asegurar por allí así ahí veo con un poco de ingenio vuelvo a pasar por aquí aseguro y luego voy a introducir este hebra que está quedando hacia el revés o la parte interior del gorro por acá y luego vamos a perder dentro de nuestro tejido este pedacito de hebra que nos está quedando así listo ahora solo resta coser la parte de atrás lo podemos hacer con esta hebra pero ya saben que esta lana es un poco dificultosa para coser así que voy a tomar una hebra nueva de esta lana lisa y con ella voy a coser toda esta parte voy a acomodar así muy bien mi gorrito de forma pareja y hasta donde llega allí voy a coser todo esto bien continúe cosiendo hasta aquí he asegurado muy bien la hebra y ahora voy a meter la aguja con lo que resta de hebra hacia el interior del gorrito voy a perder la hebra entre la entre el tejido y luego voy a cortar ahora esta hebra que tengo por aquí también la voy a perder de la misma manera vamos a dejar muy limpio todo nuestro tejido para lo cual vamos a enhebrar así la lanita y también la vamos a perder aquí entre las hebras de nuestro tejido ahí está listo cortamos y ya está nuestro gorrito miren como nos queda como un turbante así bien lo que yo voy a hacer es tomar un botoncito bonito que tengo por aquí este que está aquí miren y lo voy a coser aquí ¿sí? porque ya está mi gorrito terminado aquí está la costura que hice por atrás la costura que hice por aquí y solamente voy a coser aquí y vieron como de un pedacito de ha parecido a una bufanda pues hemos logrado un gorrito tipo turbante entonces voy a coser aquí el botón y luego lo probamos en la cabecita de molde para ver como luce y listo chicas miren que lindo quedó nuestro gorrito así se ve por la parte de adelante y así es como luce por la parte de atrás bien espero que este video haya sido de tu agrado y te animes a tejer junto a nosotras este gorrito que está súper fácil tan solo de un rectángulo tejido en punto doble muchísimas gracias por acompañarme un besito muy grande que será hasta una próxima oportunidad que Dios nos bendiga a todos y Gracias por ver el video.